Música Desde el Parque de los Naranjos de la Gobernación de Norte de Santander los saludamos una vez más para informarles sobre las actividades realizadas por el señor Gobernador William Villamizar Laguado junto a su equipo de trabajo. Bienvenidos a Norte para Todos. El 20 de julio día en que se celebra la independencia de Colombia está confirmada la gran corrida de toros en la plaza de ferias Mariano Espina Pérez con el matador de toros jucuteño Sebastián Vargas quien por estos días adelanta su gira por la madre patria. La corrida cuenta con el respaldo de la Gobernación de Norte de Santander. La idea según el mandatario seccional es revivir de nuevo la fiesta brava en la ciudad como en otras épocas en donde los jucuteños y visitantes disfrutaban de este espectáculo en las plazas Mariano Espina Pérez de Cúcuta y San Rafael de Villa del Rosario. Tenemos la grata visita del matador de toros Sebastián Vargas, cucuteño de barrio que afortunadamente le está yendo muy bien en este arte tan difícil. De manera que le deseamos mucha suerte que siga en esa carrera cosechando triunfos y estamos revisando la posibilidad de poder organizar para el 20 de julio una gran corrida con apoyo de la empresa privada. Dentro de las figuras que integran el cartel se encuentra el cucuteño Sebastián Vargas quien se prepara para viajar los próximos días a Toledo, España en donde alternará con toreros de gran renombre a nivel internacional. Yo vengo a torear la feria de Sogamoso que es una feria muy importante para nosotros, el día 19 toreo en Sogamoso, entonces yo creo que podría ser el día 20 de pronto reactivar nuestra plaza además que ya tiene dos años parada sin dar toros y por qué no poder cristalizar esa idea yo creo que puede ser importante. Para ese evento que organiza la gobernación de Norte de Santander se buscará vincular a la empresa privada y poder así brindarles a los amantes de la tauromaquia un espectáculo con diestros de Colombia y España. Según el secretario de Educación Edgar Díaz esta entrega es fruto de la gestión adelantada por el departamento para dotar a los establecimientos educativos de los elementos necesarios para mejorar la calidad de la educación. Hay bastantes centros educativos rurales cerca de 90 y en los 1300 kits de preescolar vamos a hacerles entrega a municipios de Villa Rosario, de Los Patios, de Convención, de La Playa, del Tarra, varios municipios que van a iniciar con 1300 kits escolares que aunque parezcan pocos de todo modo le van a servir a los niños para poder entablar sus labores diarias con respecto a lo de preescolar. En el auditorio de la Secretaría se entregaron 103 computadores, 1312 paquetes de material didáctico para preescolar, 58 juegos de mapas y 1900 libros de Don Quijote que hacen parte de la campaña nacional que no se quede una sola escuela en Colombia, Sisu Quijote. Estamos haciendo entrega de 5 bibliobancos y 1300 kits en preescolar para las instituciones educativas, yo creo que esto es una demostración más de que hay una gobernación comprometida con la educación, de que estamos trabajando a la par con cada uno de ellos y que estos computadores pues por lo menos lleguen a los centros educativos rurales y les saquen el mejor provecho. Dos funcionarios de Planeación Nacional estuvieron en el acto con el fin de verificar a nivel nacional que los recursos para la gratuidad que llega por regalías se estén entregando a cabalidad. Por último vale anotar que los bibliobancos fueron entregados a las instituciones educativas en la presentación del municipio de Arboledas, Jesús Antonio Ramírez de la Esperanza, Patio Centro, la frontera de Villa de Rosario y el Guamal del municipio de Convención. Hemos llegado al final de Un Norte para Todos en el día de hoy, nos despedimos desde la Gobernación de Norte de Santander, pero recuerden que tenemos nuevamente una cita mañana con Un Norte para Todos, tengan ustedes un feliz día. Un Norte para Todos en el día de hoy.